El espeleólogo mexicano y fundador del Círculo Espeleológico del Mayap AC, Germán Yáñez Mendoza, dio a conocer que es preocupante que en el sureste del país se realice la inyección profunda de aguas residuales al subsuelo, debido a que esta práctica está teniendo como consecuencia una contaminación directa de las reservas de agua dulce que se extrae para el uso y consumo humano, lo cual desafortunadamente está permitido bajo las normas oficiales mexicanas actuales, ya que se aplican de manera general en todo el territorio nacional. Está diseñado en Centro de México, esto quiere decir que allá tenemos una altitud de 1.400, 1.000 metros, lo cual efectivamente es funcional porque esa agua residual va pasando ese proceso de filtración natural por la roca, hasta que llega al acuífero. Acá no, acá es básicamente directo al acuífero. Entonces lo que sucede es que por densidad estas aguas las inyectan, pero por ser de diferente densidad, al llegar a agua marina o salina, sube esta agua residual y llega a donde está el agua dulce. Por ello, dijo, es importante que se modifique la normatividad en torno a esta práctica que en cualquier zona del país cumple con su objetivo, que es recargar de manera artificial los acuíferos, tras pasar por el proceso de filtración natural, lo cual no sucede en el sureste mexicano. Si no cambiamos esta legislación en cuanto a la inyección de aguas residuales, pues vamos a seguir con la misma problemática, porque aquí legalmente pues está, pero no es funcional para la península de Yucatán, es funcional para las zonas del centro de México, altas, pero no para las zonas costeras. Señaló que durante el tiempo que ha estado explorando cavernas subterráneas ha registrado un número importante de conexiones hidráulicas para la inyección profunda de aguas residuales que desembocan en el manto freático que recorre la península de Yucatán, por lo que se hace necesario legislar al respecto antes de que el problema sea mucho mayor. Con imágenes de Eduardo Bacap para 5TV informó Omar Medina.